Teregrino Teregrino que vas caminando hacia la morada celestial y te sientes afligido a veces con las soledades del lugar Cada fe va a tener recompensas la harina tiene un alardón y las lágrimas te has derramado en la eternidad de brillar Oh, no, no vuelvas la mirada hacia atrás El Señor te ayudará a llegar hasta el final Aún resta un corto techo por andar Oh, no, no vuelvas la mirada hacia atrás El Señor te ayudará a llegar y te ayudará a llegar hasta el final Aún resta un corto techo por andar Teregrino estando a tu jornada y la carga que hace desmayar Pero en las que pudres de tus tardes calienta con caña carnal calienta con caña carnal Anochece y llegan las tinieblas sobre la ciudad sobre la ciudad que atrás quedó Oh, no, no, no vuelvas la mirada Oh, no, no vuelvas la mirada El Señor te ayudará El Señor te ayudará a llegar hasta el final El Señor te ayudará a llegar hasta el final Aún resta un corto techo por andar Oh, no, no, no vuelvas la mirada Oh, no, no vuelvas la mirada hacia atrás Oh, no, no vuelvas la mirada El Señor te ayudará a llegar hasta el final El Señor te ayudará a llegar hasta el final El Señor te ayudará a llegar hasta el final El Señor te ayudará a llegar hasta el final El Señor te ayudará a llegar hasta el final El Señor te ayudará a llegar hasta el final Gracias por ver el video.